Datos curiosos de los peces payasos o peces de las anémonas, como también son conocidos. El pez payaso nace siempre macho, pero puede cambiar de sexo si la hembra dominante muere. Así, el macho más grande se convierte en hembra y se aparea con otro macho. Vive una relación simbiótica con las anémonas, una especie depredadora que tiene tentáculos venenosos. Pero el pez payaso tiene una capa mucosa que lo protege de las picaduras de la anémona. Y a cambio este le ofrece alimento y limpieza. La popularidad de este tipo de pez aumentó considerablemente a partir del año 2003, gracias a la película de Disney Buscando a Nemo.